Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que les guste este especial de fin de año, ¿vale? Espero que les guste, les guste, les guste, ¿vale? Rocky, ven, mira, hasta mi perro desea un feliz año, sí, ¿verdad, Rocky? Un besito, ¿eh? Qué perro más bueno, mira, mira aquí, la cámara, sí, feliz año nuevo. Está escuchando comida, por eso, no me hace caso, ¿verdad? Pues, lo hemos dejado aquí, tuvo un salseo la tía bastante bueno en la primera cita. Vamos a ver cómo nos va esta tía ahora. Venga, tira la basura, es fea, topación. Por Dios, qué fea es, qué fea es. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a ver, qué día es hoy. El lunes, 15, vale. ¿Habrá algo para comprar de Navidad? Voy a mirar. Voy a mirar. No mentira, aquí no es, a ver. No me lío. Es aquí. A ver si hay algo que mole de Navidad. ¿Qué, creo que no? Lo voy a mirar. Ni, no, ni. Vale. ¿Qué, creo que no? Si no me saldría como si es uno nuevo. No. Pero. Y lo voy a poner, ya que mini. Pensaba que era más grande. Que. No puedo ponerla ahí. Pues la pongo aquí. Aunque ahí va a comer, no. No, no, no. No, no, no. La voy a poner aquí. Venga. Ahí. Ahí quedamos. Si. Vale. No hay nada de Navidad. Pero bueno. Lo decoro así. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Pues nada, fin de año. Vamos a preparar. Vamos a invitar a gente, claro. Bueno, fin de año. A ver si la tía no se va. ¿Qué hace? Aquí, quizás, eso de ahí. Vale. Vamos a preparar una fiesta. Vale. Vamos allá. Que creo que se hacía aquí. Eh. Planificar. Voy a hacer una fiesta de fin de año. Una fiesta de fin de año. Vale. A ver si parada a hablar. Vale. Eh. Fiesta blanco y negro. No. Fiesta en casa. ¿Qué hago? ¿Una fiesta que te cagas? Venga. Eh. Fin de año. Sí. Fiesta de cumpleaños. No. Fin de año. Vamos a hacer una fiesta de fin de año. Venga. Vale. Va a escribir para invitar así. Vale. Topacio. Topacio, claro. Eh. ¿Dónde está la? Ahí está, claro. Ahí está. Venga. A todos ahí en pinto. Katering. Contrato a... Daigua. A esta tía. Y a esta tía. Ah, no. Puedo elegir uno. Puedo elegir. Vale. Costelero. No. A ti mismo. Venga. Entretenimiento. No tengo a nadie para entretenimiento. Ah. Da igual. Seguir así. Residencia. Sorrona. Residencia lápida. Residencia. Otis. La residencia. Museo, museo. ¿Este cuál es? ¡Wow! Gusto la casa. Pero prefiero esto. Prefiero este. Venga. ¡Sí! ¡Qué guay! Venga. Y a fin de año. Hay que celebrarlo bien. Hombre. Y celebrarlo bien. ¿Verdad, Rocky? ¿El perro? ¿Verdad? 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 Vamos. Vamos. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Vamos a la calle. El otro lo tengo aquí. Pero como es un poco tonto. No sube a la cama. Ven para acá, Jack. Ven. Ven. Es un poco tonto. No sube a la cama. ¡Muah! 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 ¡Hola! ¡Qué linda eres! ¿Qué es de aquí? No. ¿Qué es de aquí? Este es Batman. Batman, mira. ¡Muah! Mira, corre. Lo dejo tranquilo. ¡Tonto! Ponte ya, que quiero organizar la fiesta. Quiero que sea una fiesta. Quiero que sea una fiesta. Venga. Muy bien. ¡Una fiesta! Vale. Tengo una fiesta. Que a fin de año. Y a ver si entra gente. ¿Está aquí? ¡Eh! ¡Da igual! ¡Da igual! Vale. Están todos aquí. Venga. Vamos a entrar para adentro. Ir aquí. Todos en blanco y negro. Así me gusta. ¿Y yo por qué voy de blanca, tío? Si el blanco no... No le pega a esta tila. Ay, mi madre. A ver. Aquí va a ser... Va... Vale. ¡Uy! ¿Qué le pasa a esta? Vale. La planta de arriba. Todo el mundo va para la planta de arriba. Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa en esta fiesta? Dios. ¿Están todo el mundo ahí? Hablar con la... Vale. Pero... ¿Dónde va el trato? ¡Este! ¿Que se está perdiendo todo? ¡Uy! ¿Qué hace este aquí? ¿Ya está enviciado ahí? Vale. Llega esta tía. Hay que poner música. ¿Dónde aquí? ¿Dónde está coño? Está la música. ¡Música! Mira. Un piano. Platicar. Venga. ¡Hay que hacer cosas! ¡Hay que hacer cosas! ¡Hay que hacer cosas! Vale. ¡Ay, mi madre! Aquí están todos fatales. ¡Uy, mi madre! Mira. Esta tía aquí. No, venga. Para. Para de tocar. Habla consigo misma. ¡Uy, mi madre! Para del piano. No, va a partir el culo. Vamos a dejarla ahí sola. No, venga. Mira, esta es tan buena. Ah, te triste este. Alegrar el día. Vamos. Vamos ahí. Vamos a empezar ya. Vamos. Alegrar el día. Vamos a alegrar el día a este tío. Eh, ¿qué haces ahí? Esto. Aquí va a haber algo raro. Entre el viejo y esa tía. Vamos a ver. Me invitar a venir a esta sola. A ver si queda alguien más para invitar. Sí, hombre. A este. A ver qué tal. Vale. A ver si lo veo por aquí. ¿Qué? 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 Me madre. Pero pizza. ¿Mi arma? Pues nada. Esta se va a aceptar y agua. Me madre. Aquí va a pasar algo raro. Están hablando ahí tranquilamente. Vale. Vale. Es que quiero preguntarle, coño. Oye. Vamos a ir a lo romántico. Que no te vayas para abajo. Elogía al aspecto. Pero no te vayas para abajo, tía. A ver. ¿Dónde va caminando esta? Sube para arriba, coño. Ay, por Dios. Que fea, tío. Que fea. Topacio. Ven para acá. Topacio. Bueno. Esta tiene que ir a otro lado. La van a echar al trabajo. A ver. Pero bueno. Es fin de año. Le doy. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Preparó una bebida. ¿Dónde está esta tía? Le estoy diciendo que suba. Y estar al pasado rato. Vale. Ya lo hizo. Venga. Sube. Sube. Voy a hacer que esta tía sea una puta. Mira el viejo. Uy. A ver lo que está haciendo el viejo. Uy. Está chateando. Qué fuerte. Colega. Es el viejo pervertido. Es un viejo pervertido. Es un viejo pervertido. A ver. Este está buscando porno. Este de aquí está buscando porno. Dile algo. Está contenta. Está contenta. Venga. Al viejo este también. Hay que decirle algo al viejo este. Pero. Muchachos. Uy. Qué guay. Cómo mola. Presentación graciosa. Venga. Yo no sé dónde está toda la gente ahí. Qué es eso que está en el suelo. No tengo ni idea. Vamos allá. ¿Dónde está toda la gente, tío? Hola. Ahí están todos aquí abajo. ¿Dónde están todos aquí abajo? Hacer un sin que escuche música. ¿Preparo una tarta negra y blanca? ¿Dónde la preparo? Vamos allá. Supe. Mi tía estaba al quinto coño ahí arriba. Muchachos. ¿Deja de estar con el ordenador? ¿Mi arma? La van a echar al trabajo. Al menos está tío. Pero me da igual. En mi fiesta. ¿Dónde está? Vale. Besar las manos. Voy a besar el viejo las manos. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Hay una niña. Hola, amigo. Adelante. Niña. ¿Qué haces en una fiesta para mayores? Niña. Niña. Sal de ahí. Uy, mi madre. Me voy a reír yo un rato. Uy. Por Dios. El viejo está cachondo. Está ahí. Está ahí. Está fuerte. Qué fuerte, colega. Tú también. Venga. Pues esta tía. Voy a hacer que esta tía sea una puta. Vamos a ver. Ligar. Contigo va a... El rechazar dentro de un brazo. Uy, mi madre. Está fatal. Está fatal esto. Esto está fatal. Está fatal. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? No. No, una tía. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé. Pero al fin de año. Esta tía... Vamos. Va a... Va a estrenar en 2015. Vamos. Me madre. Romántica. Hacer preguntas de tono. Al viejo. Me madre. Esta tía va a tener esto. Fresa de ligoteo. Ah, fresa de losa. Venga, los dos igual. Por igual. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Esta se va a ligar a todos los que están en la fiesta. No quiere. No quiere ninguno de los dos. Qué fuerte. No, ven. Ven para acá. Insiste. Venga, ofrece rosa. Qué fuerte. Ah, un calvo. Un calvo. Ven para acá. Ven para acá. Tú. Tú, que no sé qué coño eres. Ven para acá. ¿A dónde va este? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda la gente? ¿Dónde está el calvo ese? Que ha desaparecido. ¿Dónde está el calvo? Vale. Todo el mundo se está yendo, creo. Sí. Todo el mundo se está yendo. Qué fuerte. Nadie quiere pasar el rato conmigo. Yo soy tesora esta tía. No, viejo. Viejo. Ven para acá, viejo. Contra el chiste. Romántica. Erojear aspectos. Venga. Tú. Opciones. Romántica. Vas a hacer una pregunta subida de tono. Tú. Deja de jugar. Dios mío. Vale. Lol. Ah, esto es una tía. A ver, ¿cómo sabe qué? ¿Cómo sabe qué? Vamos a ver. ¿Quién es el tío que está dormiendo aquí? Vale. Lol. Creo que es el calvo. Sí. Es el calvo. El calvo negro está ahí. Vale. Ok. ¿Dónde está la tía? Ah, está ahí. Uy. Mira dónde está. Es mi madre. Ahí es mi madre. Romántica. Usar frase de legoteo. Venga. Así al menos. A lo mejor se tira el viejo. Me parto el culo. ¿Me partiría el culo o me partiría el culo? Vale. Este no puede. Está durmiendo. Salta al otro. Venga. Ay, no le gusta al viejo. Me sale en las manos. Venga. Al viejo no le gusta. ¿Quién es este? Está suave. Uy, mi madre. ¿Qué va a llevar la habitación ahí? Iniciar rumoso. No, no sé qué. Romántica. Venga, confesa la atracción. Le den. El viejo lo estoy cayendo mal, tío. O nada. Te vas a la mierda, viejo. Venga. Abajo. No, arriba. Que está subiendo. La ardilla está haciendo ruiditos ahí. Venga, da igual. Deja al viejo hoy que le está cayendo mal. ¿Habla con este? Romántica. Preguntar sobre soltería. Sí, venga. Toma por saco. ¿Qué se va? Que se va a dotar. Uy, Dios mío. Esta tía. Esta tía está feca. Mira, corre. Corre. Este tío le cae mal. Qué fuerte. Y se va a la cama con esa tía ahí. Este juego está muy mal. Está muy mal. Venga. Está coqueta. Está coqueta. Apotado. Ah, la sexy. Venga. Saca. ¿Y dónde está el tío que yo invité? ¿De guau? Está soltero. Venga. Sí. ¿Está soltero? Venga. 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 A ver lo que pasa aquí. El tío está cachoto también. Conta el chiste en verde. Da un consejo sobre relaciones. Conta el chiste en verde. Venga. Está graciosa también esta tía. ¿Qué le pasa? ¿Tiene hambre? Pobre. ¿Pobre? ¿Te vas a la cocina? ¿Qué quiero que te diga? ¿Qué? 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 Bien. Madre. Está. Está. Está bien lochota esta tía. Ofrecer rosas. Venga. Ofrecer una rosa. No sé por qué diga tanto. Si es fea. De narices. Pero bueno. Uy. Está calorcito. Tiene calor. Tiene calor. Tiene calor. Tiene que ir al baño estos días. Llegar. Venga. A ver si pasa algo. Uy. Mi madre. Están fatales esta gente. A ver si. 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 Cuenta. Venga. Que tú puedes. Uy. Qué bonito. Dar primer beso. Venga. Uy. La niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy. La niña. ¿Dónde está aquella? Oh. Se da un besito. Romántica. Entre echarse los brazos. Venga. Sí. Lo va a conseguir. Seguro. Venga. Hacer. Pregunta subida. ¿Dónde está? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le está gustando? ¿Dónde está esto? Uy. Mi madre. ¿Qué debe hacer a su novio? Se puede. Venga. Sí. Lo conseguí. Lo conseguí. Ahora para que no quieras. ¿Te imaginas? Sí. Sí quiere. Espira. Espero que la niña no entre. Salseo. 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 ¿Qué tiene? ¿Qué zapatilla el conejito? Salseo. Salseo. Sí. Conseguido. Conseguido. Al menos con uno. ¿Esta va cosqueta? Mi madre. Salseo. Lo conseguí. Lo conseguí. Lo conseguí. Ah. El DFC de Navidad. De Navidad ahora. De fin de año. Sí. ¿Vamos a dejarlo ahí? ¿Dónde está esta gente, tío? Mi madre. ¿Dónde está durmiendo ahora? ¿No duermas tanto? Y se va. Qué fuerte. Venga, vete al baño. Corre. Usa. Venga, corre. Mete al baño. Muy coqueta. Uy, esta tía está todavía coqueta. ¿Dónde está? ¿Hay más gente aquí? Porque no sé si hay más gente. Sí. Ah, se acaba de despertar este. Venga. Pese a atención coqueta. Venga. Venga, venga. Corre. Corre para arriba. Corre para arriba. Corre. Corre para arriba. Corre. Corre para arriba. Corre. Está tirando a correr. Seguro. Va para su tortuga. ¿Está ahí? Está, está ahí. Vamos, mi madre. A ver lo que va a pasar aquí. Y encima se presenta así. No se cambia ni nada. Mi madre. Y al tío, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? No se cambia ni nada. Mi madre. Mi arma. Me sale las manos. Venga. Yo voy a reír un rato. ¿Tienes hambre? Pues cállate. Sigue. ¿A dónde va esta? Venga, me sale la mano. Corre. Mi madre. Mi madre. Romántica. Adoptar. Poxé sexy. No le gusta, creo. Está. Está con. No le gusta. 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 ¿Puedo te vas a tomar por culo? Ligar. Como no le gusta. Como no le gusta el legal. Vamos a tomar por culo. No. No le gusta. Le. Ya. Va. Voy a hacer. Vamos. Mala. Me esquina. Insultar. Venga. Corre. 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 Insultarle. Corre. Coño. Corre. Insultarle. Bueno. Delante de la niña está. ¿Qué le pasó? No le insultó. No le hizo nada. Gritar. Venga. Grítale. Se quedó ahí a stand-by. Tío. ¿A dónde están gritándole? Venga. No. Me esquina. Insultar. Venga. Guarro. Que está hecho un guarro. Que no se ha duchado ni nada. Ahora. Se va a duchar ahora. Delante de mí. Venga. Más opciones. Me esquina. Que insultar. Venga. Sigue. Sigue insultándole. Venga. Sigue. Sigue insultándole. Es una pelea. Guigui. Que te cagas. Venga. Me esquina. Pelear. Venga. Pelear. 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 Venga. Voy a ganar la pelea. Está muy avergonzado. Porque se joda. Venga. Pelear. Pelear ya. Pelear ya. Toma. 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 Ahí. Dale. 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 Pelear. 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 ¿Qué le pasa a esta, tío? Ay, mi madre. Toma ahí. Dios. Te quedan de una polvaera ahí de cojones. Esto es un fin de año, coño. Bien. Te quedan de una polvaera ahí de cojones. Atontada. Está atontada. Vale. Hay alguien más que no sea este tío aquí. Ni en la azoteja. Ni en nada. Solo está el viejo este que no le gusta. Y ya está. Qué fuerte. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Pues espero que les haya gustado. Que les den like. Favorito. Suscríbanse a mi canal. La de D1005. GiovanniJu113. Y pásase por el Facebook de Necositas. Que tienen cosas muy bonitas. ¿Vale? Y TrioFuerza. Que es todo junto. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Y buen fin de año. Chao.